Un libro siempre un libro. Y tenemos la suerte de contar hoy con Mila, que Mila pues ya ha publicado unos cuantos libros y yo he tenido la suerte de haberla acompañado también. Y como ven ustedes pues tiene este libro que se llama En sí mayor y la autora es ella, Mila Rojas. Bueno Mila es una inquieta de esto de escribir y fue maestra y profesora durante 32 años porque está aquí puesto, escrito. Y aparte de esa actividad ha sido una mujer inquieta por las letras siempre. Eso es una actividad preciosa, una actividad que lleva mucho tiempo, lleva muchas horas y lleva mucha soledad también. Y escribir es muy complicado, pero editar es un milagro, un milagro auténtico. Y en los tiempos en los que estamos, aún más. Yo la verdad tengo la gran suerte de asistir a no menos de 40 presentaciones de 40 libros cada año. Y cuando Mila vino a hablar conmigo hace algún tiempo y me dijo, mira tengo un nuevo libro que va a salir ya. Dije pues, creo que es una excelente noticia para la cultura, para la armonía, para la paz, para el reencuentro con las letras y para el reencuentro. Y darle ánimo también a tantos escritores y escritoras que tienen sus escritos, sus cuentos, sus poesías en casa en un cajón. Y muchas veces no las va a leer nadie, más que el propio autor. Mila tiene la facilidad de escribir para el gran público. Este es un libro de una lectura muy fácil, se lee muy rápido. Está escrito para que el gran público lo pueda leer con total facilidad. Y es un libro agradable, donde se cuentan una serie de historias, donde, bueno, pues francamente empieza uno y acaba uno de una forma también rápida. Felicito también a los que han editado el libro, porque es una edición bastante, bastante buena. Muy agradable al tacto, que para mí en un libro es fundamental. Somos lo que nos imponen, lo que se dictamina, sin conjetura, sin importar de dónde venimos o vamos. Nos arrebatan los arraigos, las ideas y los propósitos. Autómatas en un mundo descarriado, previsible y abandonado a la suerte de unos pocos. Sin atijos de ilusión que nos gratifique. Quimera de otros, espejismo en el desierto. ¿Queda algún asidero, alguna ocasión o persona que ame sin amarras, que escuche y no interprete, o que tan solo saboree la miel de los dioses? Sí, en sí mayor. Ella se revela y ya no deja resquicio para atender a otros mundos. Con ella nunca asiste a otra cosa, mariposa. Se impone la autenticidad, los momentos indelebles, la improvisación conjugada con el descaro y la ingenuidad. Mil milas en un solo espacio y segundo pueden conducirte al delirio, solo comparable con la toma de un sorbo de absenta. Cuando la conocí, más de 20 años atrás, cometí la osadía de pertenecer a su mundo. Mundo que, aunque de armadura frágil y caminar vacilante, carga con soltura, arrastrando vida propia e inventada, sueños cumplidos y desechos, quimeras y pesares, apegos y soledades, libros y películas trasnochadas. Y de fondo, el adallo en G minor de albinóquio. Estaba claro que si alguien como ella recurría a mí para esta pequeña presentación, el sí era un sí mayor. No lo dudé ni un instante. La ocasión lo requiere, y si mira atrás, ella siempre está presente. Porque mis pasos, al igual que los suyos, sortean calles predecibles que siempre confluyen en el bulevar del disparate y la paradoja. Solo estamos a un milímetro de la locura más perversa. En sí mayor es un conjunto de pequeñas historias, de personajes distraídos del verdadero sentido de la vida, de casualidades reparadoras, de paseos por la Toscana o los castillos del Loira, una galería de arte y una tertulia de escritores. Pero también lugar de encuentro con destellos autobiográficos de cuerpo y mente. Es mili al mil por mil. El relato de Miriam, abrazada a la almohada con caetano velozo de fondo, cincela su viaje evitado. La mujer que tanto tiempo vivió esperando, esperando algo o a alguien, una quimera en su mente, que forjó en su adolescencia. Un corazón vagabundo, como canta caetano. La mujer que pasó por precipicios, pero también se montó en columpios que la elevaron al cielo. Un cuadro de largo alcance, con varios colores y paisajes, en donde guarda lo auténtico y limpio. Seguir avanzando por esta maravillosa vida, que descubre la nueva Miriam, para mí, mili. Cada mañana en un mundo de gratitud y belleza. Yo creo que son historias directas, sin contemplación, que ahondan en el pasado desde el presente. Y a la que muchas veces, por condescendencia o por despacharse a gusto, les propina un futuro con el desenlace más confiado. Una vez más, se destila su presencia, su estilo. Como cuando vamos de parranda y resuelve su despedida haciendo mutis por el foro. Un final por todos ya notorio. Yo creo que hoy es un día de epifanía, de colmarla de besos, de abrazos, de reconocimiento y de admiración. Sabes, Mila, que dejas huella a tu paso por la vida. No la dejas indiferente con tu eterna provocación, tus preguntas y juegos arriesgados. Sigue caminando sin marcar el paso y deleítate con los placeres más mundanos, para que sigas concediéndonos el resultado de tus musas y tu presencia cautivadora. En Sin Mayor es un libro que viví mucho en una época oscura de mi vida y también en los tiempos que vivíamos. Y que me sirvió para darme cuenta de que nada es importante realmente en la vida, sino solamente cuatro o cinco cosas. Y que siempre hay que sacarle el buen partido a todo. A ver una puesta de sol, un pájaro que canta en un árbol, el nacimiento de una flor. He empezado a contemplar la belleza que antes ni la miraba. Porque vas por la vida siempre ajetreada, corriendo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Me he dado cuenta de quiénes son mis amigos verdaderos, porque en los momentos difíciles ahí surgen. Los demás se van corriendo, pero para una fiesta vienen todos. Sobre todo hay tres o cuatro relatos que me gustan mucho. Me gusta todo el libro. Y una cosa importante, yo cuando escribo nunca pienso. Es como si la mente tuviera una puerta que se abre y empiezo, ché, ché, mila, 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 tienes que escribir. En una servilleta, en una hoja de papel, en un portátil, donde sea. Entonces empiezo, 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 empiezo y mis historias no las pienso. Me salen del alma. Yo creo que la mente tiene momentos maravillosos y momentos de oscuridad, como todo el mundo. Entonces, me gusta mucho escribir con música clásica, que me chifla. Sobre todo el adagio de Albinoni, que me ha dicho ya David, el adagio Bach, me encanta Massenet, Caetano Veloso, todo Brasil, me encanta. Y me pongo a las siete de la tarde con una copita de vino tinto y a escribir y es que me quedo ahí flipando. Bueno, vaya, me encanta. Efectivamente, como ha dicho David, impacto soy yo. Si lo quieren comprar, cuando lo compran, cómprenlo para que lo lean, que está bien. Es una figura mía, es una representación mía total. Y también tengo que decir que me ha inspirado mucho, me encanta García Márquez, uno de mis escritores favoritos. Y cuando escribo muchas veces, me dijo un amigo, a mí a veces tiene, salvando muchísimo la distancia, para nada, pero que tenga un poco de realismo mágico en algunas cosas y en otras de surrealismo también. Porque, por ejemplo, hay un relato ahí, cuando no hay inspiración, que la gente que lo ha leído dice, mira, es que no sé si está dentro el autor, está fuera, porque es un escritor que cuenta un relato, pero él también es el protagonista. Entonces, claro, la gente dice, pero qué raro, ¿no? Y, bueno, uno de los poemas más, de los relatos más aclamados ha sido En sí mayor, que es el título. A la gente le ha gustado mucho porque, además, me caracteriza también mucho a mí. Digamos que hay un relato en donde hay una parte, sale la parte más triste, más dolorosa, más de soledad mía, porque he vivido muchos momentos de soledad, sobre todo en el confinamiento, y me los pegué solo los tres meses. Y luego también hay otra parte luminosa, que es la parte que siempre me hace levantar cada mañana, y me dice, tienes a tu familia maravillosa. ¡Suscríbete al canal!